Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Aquí continúo mi aventura en Dragon City, tengo 672 dragones ya coleccionados Y por supuesto quiero más, después de recoger oro y comida Vamos a ir a llevar 3 dragones a la Torre Nidal Vamos a esa incubación en el almacén Vamos a sacar dragones muy interesantes como el dragón Mimo Ahí está Al que llevaré a la Torre Nidal estará solo 17 horas Muy bonito el huevo de este dragón Vuelvo al almacén Y esta vez vamos a ver si tengo al dragón Margarita Que también le llevo a la Torre Nidal En la que tendrá que estar también 17 horas de incubación Y finalmente busco en el almacén al dragón Cisne Negro ¡Hola! Bonito diseño también de este huevo Y estará este 24 horas en la Torre Nidal Y ojo porque vamos a la Torre de Fauna a ver si ha habido suerte Y completamos la fase 2 Pues va a ser que no Tendré que volver a entrar A reconstruir esa fase 2 Con una última misión A ver si hay suerte La misión Mariposa Hielo, oscuridad, guerrero y legendario Se necesitan Vamos con el nobre dragón Malicioso Que cumple 2 3 de estos requisitos El dragón Fantasia Galaxia Otros 3 El dragón Sentencia También se lleva a otros 3 Y finalmente vamos a ir con el dragón Apocalipsis No está mal Tenemos opciones De conseguir esta última Puyeza del nivel 2 De esta torre Pues me quedo por aquí Recogiendo moneditas Cuando vuelvo a jugar Recojo esas monedas de los hábitats Esa comida de las granjas Que además me entrega un montón de experiencia Ya muy cerquita del nivel 87 Y vamos a ir sacando huevos de la torre Nidal Por ejemplo Eclosionamos el huevo del dragón Mimo ¡Qué cabezón! ¡Qué pedazo de ojos hipnotizadores! Le coloco en este hábitat Y el dragón Mimo es el número 1063 del libro de dragones ¡Oye! ¡Qué interesante animación! Bonito dragón en este hábitat eléctrico de momento Vamos a conocer más sobre él Como los 3 elementos, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro La descripción ¡Ojo! Que el dragón Mimo siempre ha sido el alma de la fiesta Vamos a conocer sus estados Vida, daño, potenciación y rango Los ataques Golpe decisivo Quitavidas Meteoritos Y rayo láser Y los 3 aspectos El de cría es una monada ¡Ay! Ese es un muñequito muy achuchable El dragón Mimo Al nivel 4 Pega el estirón Y hace una metamorfosis Súper fea ¡Ja, ja, ja! Es ya con aspecto juvenil ¡Ja, ja, ja! Y a ver, en el aspecto adulto Pues mira, tampoco Este ha sido un Mimo Que no ha ganado nada de nada Me refiero, este ha pasado mucha hambre Nos vamos a la Torre Nidal Ahora conocemos Y eclosionamos el huevo del dragón Margarita Que le coloco en este hábitat Y en el libro de dragones Va a ser el número 1283 El 674 de mi colección Bonita animación también Pues este va a estar en el hábitat mar De momento Y vamos a conocer más Sobre el dragón Margarita Los 3 elementos La fuente Los ingresos Los puntos de maestro Y ojo Porque el dragón Margarita Normalmente va detrás Del dragón Praderas Verdes Porque este siempre deja un rastro De margaritas De colores Conocemos su vida El daño La potenciación Y el rango Los ataques Golpe decisivo Raíces punzantes Inundación Y terremoto Y vámonos A esos tres aspectos Yo creo que a este Le va a pasar Lo que al dragón Mimo Que bonito Es de pequeño Y me parece a mi Que luego se destroza Con el tiempo A ver En aspecto juvenil Es más que una Margarita Parece una rana Y ahora veremos Al 7 Se ha convertido En una rana vieja Bueno Bonito El dragón Margarita Cuando era pequeño Nos volvemos a ir A la Torre Nidal Porque queda Por eclosionar El huevo Del dragón Cisne Negro Cuidado Que este va a ser al revés Parece feo De pequeño Y a ver si mejora De mayor Lo voy a colocar En este hábitat Y es el número 395 Del libro de dragones Y ojo 675 ya De mi colección Dragón Cisne Negro Que le he colocado De momento En el hábitat Tinieblas Conocemos más De este dragón Cisne Negro Tres elementos Fuente Ingresos Punto de maestro Y la belleza No es sinónimo De bondad Ooooo Pues venga No es de fiar Este dragón Cisne Negro Sus estados Vida Daño Potenciación Y rango Ataques Cabezazo Sanguijuela Inundación Hipnosis Y vamos allá Con sus tres aspectos De momento El de cría Pues que no me gusta Vamos a pasar Al estado Juvenil A ver si este mejora Por supuesto Ahí ya está Más bonito Que cacho de alas Me encanta Estoy deseando ver ya Su última Metamorfosis Precioso Dragón Cisne Negro En modo adulto Por lo tanto Acabo de Closingar Tres huevos De dragón 675 En mi colección Y vuelvo A la torre De faun Que me tiene loco Que no consigo Reconstruirla Otra vez Ha fallado La misión Comenzamos Otra reconstrucción De esta fase 2 Última pieza Con la misión Llama Eterna Mando A trabajar Al dragón Sentencia Dragón Estrella Invernal Dragón Titán De viento Y noble Dragón Resolución Va a haber Posibilidades Pues no lo sé Porque me está Costando mucho Esta torre de faun A lo mejor En próximos capítulos Vemos como ha mejorado No te lo pierdas Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego No te pones No te pones No te pones No te pones Gracias.